De Musimundo, llévate todo eso que te falta, todos los días, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Aprovechá 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. O llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. 30 años de democracia, el futuro llegó. Presidente saludando, emocionado, la gente victoriándolo. ¿Sabe que la gente tiene una esperanza enorme? Usted lo vio en las calles, la esperanza que tiene en este nuevo gobierno. Vamos a estar a la altura de la historia y de la circunstancia. Vamos a trabajar con tremendos cosas. Voy a ver en ayer la esperanza de los que viven en ti. ¿Sabe qué dice la gente? Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Se viene el zurdaje. O sea, los zurdos. En este filme velado, en blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo. Sabemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la infanidad. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la infanidad. Al lado del living donde están los chicos. Ellos no pueden ver lo que sucede acá. Ahí están. No me pueden ver. Me encanta. ¿Qué está ahí? ¿Qué pasa? ¡Ay, chicas! ¡Pero ahora! ¿Vos lo viste también? ¿Aquí? Hay gente ahí. Chiqui, mirá. Estás en el grado del bar. Estás en el grado del bar. Vamos a chilear, venga. ¡Ay, mirá! Está lleno de estil. ¡Ay, qué es verdad! ¡Están espiando, boludas! Boludas, no veo nada. Mentira. Bueno, ahí va. Está lleno de estil. Mira, allá. Este film da una imagen. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Chiqui, ru, tírate un qué, tírate un paso. Si es una nena. Tírate un qué, tírate un paso. No lo soñé. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al deporte. La decisión de recuperar la administración de los fondos de nuestros jubilados. 1.489 millones. ¿En el 2005 toda esa quita vamos a tener que pagar? Sí. No cuente conmigo, presidente. No cuente conmigo, presidente. Yo tampoco. Del último acuerdo. Este año 2005 hace un año por lo más importante pudimos renegociar la deuda externa privada y ahorrar 67.000 millones de dólares. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. Quiero hacerlo también desde mis convicciones. Ustedes lo saben. Como quien... ¿Se va? ¿Se va? El aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo que hoy es de 340 pesos pasa a ser de 460 pesos. Un aumento del 35,3%. El IPF nacionalizarlo yo como nieto de un exigipefiano ya fallecido puedo contarte historias de lo que era la antigua IPF y de lo que esta ciudad solía ser para mi abuelo como era él. 33 votos a favor 27 en contra Queda aprobado se transforma en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. No lo soñé Se enderezo y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca